Bueno y dice Steve Kerr que Luka Doncic le recuerda como a un pequeño Larry Bird, que es una especie de pequeño Larry Bird, a little bit, dice Mr. Steve Kerr, elogiando a la sensación de la NBA Luka Doncic, que no hay dudas que tiene un talento impresionante. Ayer en los resultados, en los partidos del baloncesto de la NBA, Giannis Antetokounmpo, pues solamente necesitó 22 minutos señores en cancha para anotar 37 puntos. 37 puntos de Giannis, que lideró la victoria de Milwaukee, 128 por 102 en Milwaukee, frente al conjunto de los Tickner-Wayor. Así que no jugó Antetokounmpo en el cuarto parcial después que los Bats de Milwaukee construyeran una ventaja de 32 puntos. Y estuvieron bastante bien en los tres primeros cuatro y por eso no necesitaron la labor, los oficios de este imponente jugador. Chris Middleton, que también es un tipo que es un anotador copioso, agregó 17 puntos. Y elcian Iliasova, que todavía está dando frutos en la NBA, tuvo 14 puntos y 7 rebotes para Milwaukee, que pues lideró mayormente el partido y mejoró su récord en la ruta a 36 y 6, señores. Julio Wander anotó 25 puntos y 15 rebotes en la derrota de su equipo, los Tickner-Wayor y ahora el ritmo de los Knicks, que tienen 11 y 30, pues bueno, tienen 11 y 30 los Knicks de Nueva York. El novato AJ Barrett agregó 22 puntos. Bobby Portis, ustedes saben quién, no lo voy a decir, agregó 20 tantos saliendo desde la banca. Llegó un momento en el partido que ante Tucumbo, señores, le anotó nueve penetraciones seguidas al conjunto de Nueva York y después siguió con un triple en lo que fue parte de un rally del conjunto de Milwaukee frente a Nueva York para tomar ventaja en el partido, una ventaja que jamás perdieron. Así que, pues victoria para el conjunto de Milwaukee que mejora, repito, en la ruta a 36 y 6. Bueno, en otro partido, los Grizzlies de Memphis derrotaron 121 por 110 a los Rockets de Houston. Póngale el ojo allá, Moran. No va a todo el año. Ese muchacho puso de relajo ayer a James Harden. Le hizo un crossover, en una le dieron el espacio y se la metió de tres. Pick número uno de los Grizzlies el año pasado. Moran tiene 20 años de edad. Y no va a todo el año. Bueno, va rumbo a eso. Ayer le anotó 26 junto a la combinación de Colin que metió, Dylan Brooks, perdón, que metió 24. Canariense. Sí. Ese partido no jugó, no jugó Russell Westbrook, lo estaban descansando. Lo que quiere decir que el señor James Harden la tenía todas para tirarla. Tiró 37 pelotas. Metió 13 para anotar 41 puntos, pero el equipo perdió. Incluso Clint Capella anotó 16, a los 16 también. Y fíjense cómo estos dos muchachitos prácticamente a un equipo como Houston, el equipo de Memphis, que es equipo que nada que ver, bueno, está en el octavo lugar ahora mismo, pero tiene récord por debajo de 500. Apenas ayer la victoria 19 de la temporada, 19 y 22, le ganaron a los Rockets, que tiene el quinto mejor récord del oeste con 26 y 13. Así que Harden ayer 41 puntos, 6 rebotes, 6 asistencias, pero perdió el equipo. Otro que anotó más de 40 fue Kawhi Leonard, que anotó 43 en solamente tres cuartos, como Giannis, que anotó 37 en tres. Ahora Kawhi anota 43 en tres cuartos, señores. Y ese fue el mayor total de puntos en su temporada, en la temporada. 28 minutos, 43 puntos. El equipo de los Clippers le ganó 128 por 103 al conjunto de los caballeros de Cleveland, señores. Así que, de acuerdo con Elias Spolburó, él se convirtió en el tercer jugador en la NBA después de la era del reloj, en anotar por lo menos 43 puntos en o por debajo de 29 minutos. Repito, tercer jugador en la historia de la NBA, de la era del reloj para acá, en anotar por lo menos 43 puntos en 29 minutos o menos. Y el primero en la historia de la franquicia, con al menos 40 puntos en por lo menos 30 minutos o en menos de 30 minutos. De acuerdo también a Spol Trotter, él es la segunda ocasión desde 1996 que un jugador de los Clippers anota 40 o más puntos en tres primeros parciales o en los tres primeros cuartos. Louis Williams fue el jugador anterior, lo hizo un juego en 2018 cuando anotó 40 tantos frente al conjunto de Golden State. Leonard tuvo 14 puntos en el segundo cuarto y pues también impuso una marca en su carrera anotando cuatro triples en un parcial. Así que, pues, buen trabajo de Mr. Leonard, que estuvo bastante bien anoche. O sea, que un semidescanso para Leonard porque no jugó el último parcial completico. Williams, Lou, pues agregó 24 puntos para los Clippers que están jugando sin Paul George, que está lastimado, la estrella o una de las estrellas del conjunto, Paul George, que también está lastimado nuevamente. Nuevamente, ellos han ganado cinco de los últimos seis y han, pues, y tuvieron básicamente seis jugadores en dobles dígitos en anotación. Eso fue lo que sucedió anoche con los Clippers y Kawhi Leonard que derrotaron, repetimos, a los Cavaliers de Cleveland 128 por 103. Pues, también en otro partido, que dos equipos que no tienen muchas aspiraciones, pero que sí tienen dos estrellas cada uno, o una estrella cada uno. ¿Qué es esto? Los Soles de Phoenix enfrentando a los Hawks de Atlanta. Ayer, Devin Booker y Trayun se enfrentaron a los Cambombasos. Trayun se llevó la mejor parte porque Atlanta ganó 123 por 110 a los Soles. Entonces, anotó un total de 36 puntos. Fue su partido número 20, con al menos 30 puntos en esta temporada. Booker anotó 39 por el conjunto de los Soles, que está en el puesto número 11. Entonces, también por el conjunto de los Hawks de Atlanta, además de los 36 de Young, también Kevin Herter, añadió 23 puntos y repartió 15 rebotes y repartió 8 asistencias. Así que, un equipo joven este de los Hawks con su principal anotador, Trayun. Mira, una noticia que se conoció a través de las redes sociales ayer fue el rompimiento de las relaciones entre Ángel Delgado, el dominicano, y el club israelí Japoel Haaland, que pues dejaron sin efecto su relación laboral. No se supo mucho de ese asunto, pero la gente está opinando bastante en las redes sociales con Ángel Luis, porque definitivamente como que ahora no se siente, no dura en ningún lugar. Entonces, es preocupante, mucha gente está preocupada. Yo, personalmente, prefiero esperar, saber qué situación realmente le aquea, a ver si es un tema personal, si es un tema de salud, si es un tema emocional también de él, ¿verdad? Antes de hacer una crítica en ese sentido, lo único que no está echando raíces en ningún lado. Alguien me dijo anoche, no confirmado, no confirmado, ¿verdad? Lo voy a decir así, pero que aparentemente se hizo porque viene un contrato de 10 días en la NBA. Si eso ocurre, si eso ocurre, si eso ocurre que no creo, pues caramba, va a cometer el mismo error que por años cometió Luis David Montero. Pero que está muy bien, dicho sea de paso, y que se dice que su contrato en Argentina será comprado por un club de la ACB. O sea, va de Argentina a España, de lo bien que ha estado. Siempre nosotros le hemos dado seguimiento a Luis David y aparentemente los recuerdos que hay es que está muy bien. Y de hecho, está también que un club de la ACB, primera división, de España, se está interesando en él. Y le van a comprar el contrato a un club de Argentina para que él pueda jugar entonces en España. O sea, yo personalmente, todo el mundo sabe lo que pienso. Yo prefiero que estos muchachos dominicanos que estén intentando. Miren, señores, yo siempre hago aquí la anécdota de Edgar Sosa, Edgar, que lo intentó. Y siempre hago la anécdota de James. James lo intentó una sola vez. Una sola vez. Y no, y hace rato que se tiene una carrera digna de admiración en todo el sentido de la palabra. Y económicamente está muy bien con casa, incluso también en Orlando, en Florida. O sea, ¿por qué? Porque él dijo, no, no, esto es muy duro. Me voy. Al final tiene que asegurar. Aprovechar el tiempo. Entonces, esos cuatro años que tú pierdes, 10 días, G-League, y qué sé yo qué, son cuatro años muy buenos para un atleta en baloncesto. Tomando en cuenta que, por ejemplo, en la NBA, el promedio de existencia de un jugador hoy día es de cinco años. O sea, tú pierdes cuatro años yendo y viniendo. Pero, caramba, mejor vete para Israel, vete para la ACB, vete para la Alep, para donde tú quieras. Asegura tu futuro. Para Italia, que se juega bastante bien. En todos esos sitios por ahí, Turquía, tiene una liga que paga China, que paga mucho dinero. Y estuvo allá. Que se busquen el dinero y que creen un nombre, sobre todo, que hagan una historia. Porque al final de cuentas, cuando te digan, tú jugaste allí y que hiciste nada, no hay. Tú no apareces. Y no es un tema exacto de no intentar, porque siempre hemos dicho. No es un tema de no intentar, es de saber. Es de realidad. De realidad. De tu realidad. Por eso. Edgar fue un muchacho que lo intentó dos veces, si mal no recuerdo, dos veces. Y llegó el tema de la huelga, él estaba muy piquerita con Detroit, él iba a firmar con Detroit. Y luego llega el tema con la huelga, y que dice, Edgar, no, yo no vuelvo. Es un tercero, un intento, ¿no? Me voy. Y a usted el dinero. Y el money. Porque es que al final uno dice, bueno, ok, intenta verte por tus sueños. Si te cae una vez, le voy a entrar a ti y vuelve. Pero yo no, tú no puedes durar 10 años intentando un sueño. Y hay realidades que de tus habilidades, de tus cualidades, que sencillamente, por más que tú intentes, intentes, no vas a poder sentarte. Porque es lo que dice Salto. Él puede subir y bajar. Llegó a la NBA, bien. Es el sueño de mucha gente. Como, por ejemplo, los jugadores de Grandes Ligas, Ligas Menores. Tienen 13 años en Ligas Menores, pero si le dan un millón para ese Japón libre de impuestos. Claro. Tú no vas a pensar, ah, que mira, tu sueño es llegar a Grandes Ligas, tú tienes 10 años en Ligas Menores, pero tú estás intentándolo. No, mi amor. Llega un momento que no es atento de logro. Mentalmente también te tiene que tener una gente que te ayude al lado y que te haga temblar, Jansen, cuando te habla. Y eso, que te den buenos consejos. Esa es la realidad. Vámonos una pequeña pausa. Esto es Mañana Deportiva. Recuerden, el Soberano Pina llega a ustedes cortesía de... Si, viene Chilija en la pausa y recuerden que la sección de baloncesto llegó a ustedes cortesía de Ferquido. Ferquido, crece lo mejor de aquí, patrocinador oficial de Creso.